¿Qué pasa, fuckers? Hoy me he visto 12 valientes y 6 más. O sea, 18 valientes. ¡Y salve una mierda! ¡Pandere Review! ¡Pandere Review! ¡12 valientes! Bueno, 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 la peliculita de Jerry Ibrahimer. Bueno, producida por... Bueno, acabo de salir de verla ahora mismo. Y soy el único que la... Bueno, no. Y saber si la vio un poco. Pero con ahí se durmía casi toda la peli. ¿Casi todas? ¿Solo porque tú durmas un 60%? ¿No es casi todas? No, yo diría un 80%. Y dando 90%. ¡Ah, tampoco! Estoy contando los créditos. Me desperté lo mejor. Es que entre tan... ¿Cuándo es que no cuento los créditos? Entre tanta bomba, tío. Bueno, la peli cuenta una historia real de unos 12 soldados que fueron, justo después de las Torres Gemelas, fueron los primeros en ir a luchar en una misión un poco suicida. Y que hasta 2014, creo, o así, o por ahí, pues no se... No se dijo nada. O sea, es una historia... Una misión secreta. Entonces, pues no tuvieron gloria ni nada. Y... Y bueno, como es una misión que ya fue, que está en Wikipedia, son 12 valiantes, y en el tráiler te dicen muchas veces en el tráiler no pienso dejar que muera nadie. Y dice, joder, que el tráiler ya es un spoiler. Y en la peli, pues... Pasa eso. Sobreviven todos. Fin. ¿Empezaste la crítica con el spoiler? No, la peli está de p*** madre. Si es verdad que empieza un poco lenta, dura dos horas, nueve minutos, pero... Tiene que entrar así. Porque tienes que entrar en situación, a pesar de que... Ya hemos visto 300 millones de pelis relacionadas con las Torres Gemelas, con la guerra de Irak y tal, pues... Aún así, la introducción de esta peli es necesaria. Porque es una misión... Es la primera misión, de hecho. Entonces, es totalmente necesaria. Y Chris Hemsworth está muy bien para hacer un peli que está siendo dramático, un papel dramático. No... No es Thor, ¿vale? Es otra cosa. Y está bien. Está muy bien. Lleva ahí el tipo guay. Luego, como se nota que esto es una peli, y es un primer Heimer, aquí hay presupuesto, y hay una secuencia final que dura como 20 minutos, de bombas y tiroteos, que es un absoluto deleite. Sí, sí, me la gocé. Y gente despedazada, así... Siempre es bonito ver eso, en el cine. En la vida real, no. La violencia no está bien. Pero en el cine, ver gente despedazada, es súper guay. Gente a caballo. Y gente a caballo, peleando contra tanques. O sea, solo Jerry Bruckheimer podía conseguir poner a tíos cabalgando a caballos mientras les pasan misiles por encima de la cabeza. Posiblemente la batalla no fuera tan épica. Posiblemente. Posiblemente, porque, porque... Joder, ves 40 caballos. Bueno, 40, 20 caballos. Y a los lados, un montón de peñas así con metralletas. Y que ninguno te mate, eso solo pasa en el cine. En la vida real, seguramente, pues no habría o tanta gente o no fue tan heavy el rollo, ¿no? Habría... No estarían a los lados, a cada flanco, las niñas ahí, porque si no, es que habrían muerto todos. O sea, yo pagaría lo que fuera por ver la película con cualquiera de los 12 y que nos contara la mierda. ¿Qué dicen, muchachos? Si ahí no había nadie. De hecho, yo ahí no estaba. Yo estaba ese día tomándome en algo. ¿De qué se la risa? Pero aún así, la peli, que es lo que importa, tiene una epicidad bastante guapa. O sea... Bastante guay. Y en general, me ha gustado mucho. Me habían dado malas críticas gente, gente de por aquí que la había visto. Pero a mí me ha molado. Solo por la secuencia final vale la pena. Tiene epicidad. Sientes heroísmo dentro de ti. Y hasta no me voy a extender porque esto va a ser un vídeo largo. Siguiente crítica. Roman J. Israel Esk. ¿Eh? ¿Qué inglés más bueno? Es decirlo así, fanfurio, porque si no, no sale. Sí. Y con puntos y comas entre medio. Bueno, yo ya la peli esta la vi hace meses. Es que... me la pasaron de distribuidor y tal. La gente de la academia. Fue un avance, un avance. Los académicos siempre me envían copias para que las vean. Yo ya pensé que todo lo de los Oscars ya habría llegado. Pero no. Denzel Washington quería llegar más tarde. Y la peli está en esposa madre. La peli va de un señor. Son hechos reales también. Ah, no. Esta no. Me he confundido porque recuerdo cuando la vi y dije estos son hechos reales. Pero no, es un revio inventado que te da la sensación de estar viendo una historia real. Eso es bueno. Y es de un abogado que el tío es muy, muy legal. Muy. De estos abogados totalmente limpitos. Y trabaja en un buffet súper chiquitito con casos de mierda. Pero que le importan. Y no defiende a gente que cree que es culpable sino a gente inocente de verdad. Y entonces sí es un poco del débil. Y entonces un día pues su compañero muere así que se queda un poco tirado y un buffet mucho más grande compra el suyo le contrata para que tenga trabajo porque ve que hay potencial en él en un señor ya un señor mayor pero que tiene unos idealas ahí fuertes. Y bueno pues el tío la verdad es que es un tío muy raro. O sea es un personaje jodido extraño. Un poco chifladillo y muy maniático. El personaje que ha hecho Denzel Masínton. y mola por eso por el código por el que se rige el personaje porque para que la peli tenga algo hay un momento en el que su código se ve afectado y tiene que y hace cosas y hace cosas y al final tiene que pagar por sus errores. Y Denzel Washington está impecable. Denzel Washington es el mejor actor que existe y eso es un hecho. Bueno pues que la peli está muy guay muy bien rodadita además de forma elegante Denzel está de p*** madre con un pelazo así a lo afro que dices tú aquí ahí hay dinero o en pelucas o en algo pero hay dinero. Y en sí la historia me ha gustado mucho y ese final un poco así inesperadillo me mola porque además acaba y dice vale ahora es cuando salen las típicas letras de este personaje luego hizo esto o este no sé qué no no son hechos reales inventadas pero mola mola por eso a lo mejor no se llevo más nominaciones porque la gente si no pones el basado en como que le pierde un poco siguiente mi querida cofradía bueno bueno a ver todavía son pelis de las que no me llaman nada la atención en absoluto pero que luego son un poco una sorpresita la peli va de una señora que está en su cofradía y como que hay que elegir al nuevo hermano mayor que es el que bueno el líder el director de todos ellos el que manda ahí y entonces claro siempre han sido hombres porque la peli también tiene un poco de crítica en tono comedia del machismo que hay en todas estas instituciones eclesiásticas y ella quiere ser la hermana mayor pero claro eligen a un hombre porque además lo dicen en plan nunca será una mujer mientras haya un solo hombre en pie así va a saco la peli muy machismo y entonces pues el tipo este el que gana y la tipa se llevan mal la tipa es la prota que es una de las señoras que salía en lluvia en vacas magnífica y entonces pues el tipo va a la casa de ella a echarse un algo ella le va a poner un laxante ahí para joder un poco pero se equivoca y le da un día sepan y entonces el tipo lo hace y queda ahí tieso en el suelo pero no está muerto solo está desmayado ¿vale? y entonces toda la peli es ella intentando cubrir el rollo y la eligen hermana mayor porque el otro no está y tienen que salir a la procesión y bueno es un lío de paquí paquí de comedia es una comedia está guay está guay porque la señora aguanta muy bien y me gusta me gusta bueno pues la peli está guay es muy divertida yo no sé si está hecha por estudiantes porque hay un momento en el que parece estar hecha por estudiantes tienen los vamos los medios mínimos se nota que el presupuesto no hay demasiado ¿vale? ya por el reparto es que no es un gran reparto de estos ultra conocidos que no digo que sean malos es todo lo contrario muy talentosos pero no ultra conocidos y notas que en las localiciones que no hay tantas y que el presupuesto a lo mejor es poco ha salido redondita la peli si hubiera habido el presupuesto seguramente habría sido Carmen Machi o algo así es bastante del perfil ah no claro es que esta es de la SCAC cierto no me acordé es que la peli es de la SCAC tiene dinero del ministerio de cultura y tal pero la peli está hecha por la SCAC grande SCAC y está de p*** una peli arriesgada pero sencillita y redondita habrá quien bueno a Carlos Boyero seguramente no le guste pero a mi me gusta hace una semana buena esta siguiendo Fortunata esta si la viste si y estabas ahí medio no esta bueno medio pesca estabas ahí esta pescando si pescando bueno esto es una peli italiana que nos cuenta con la vida de Fortunata que es una una señora que vive con su hija es una madre que se está separando de un marido hijo un p*** un p*** y la tipa pues bueno tiene deuda eee intenta ser una buena madre pero pero tiene sus fallillas ahí no trabaja de peluquera y no se corta el pelo a la gente y las tiñe en medio de la calle y cosas así todo muy muy cuotredor todo muy negro muy pobre muy nira bueno yo lo dije que cobran negro o sea ahí economía sumergida a tope declaración de la renta venga a tomar por c*** así es la peli y entonces la tipa o sea su hija que es un poco revenque pues va escupiendo todo el mundo por ahí y entonces la manda el psicólogo y la madre pues tiene que acompañar a la niña el psicólogo no se cuantos días por semana va a intentar curarla y el psicólogo se enamora de la madre y parece un poco pastel pero en realidad la peli es j*** extraña es muy extraña pasan cosas muy raras hay momentos muy absurdos luego tienes a a este hombre que es el todavía es el marido porque no no se ha hecho el juicio todavía para separarse pero están separados pero el tipo va a la casa de ella cuando le sale del níspero y ella le prepara como un vinito o un algo ¿no? para que el tipo se relaje y el tipo lo que acaba siempre es o violándola o pegándola o lo que sea y es un poco fuerte o sea es una peli guay cuando de todas las historias yo me quedo antes con la del vecino y su madre y me parece súper interesante la trataba el Alzheimer sí o sea es una peli muy coral o sea tú me hablas del doctor no sé creo que está bastante guay lo que no me gusta es el color de la peli no porque esté mal sino porque a mí los tonos muy cálidos no me gustan demasiado amarillento es muy Italia sí me recuerda a toda Italia esto es Italia a media set y claro Italia nunca me ha llamado la atención nunca me ha gustado nunca he querido ir a Italia tampoco Francia soy un poco raro me gusta más ir al monte a Escocia pero la peli está de p*** igualmente muy muy guapo con un mensaje molón a pesar de la locura que tiene porque tiene una locura la peli extraña ahí es loca es loca siguiente amor a medianoche wow bueno esta no la viste no de hecho yo fui a verla había visto el trailer pero cuando entré a verla no 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 unía el título al trailer que había visto entonces hasta que no empecé a ver la peli no dije es la de Schwarzenegger es la del hijo de Schwarzenegger Patrick Schwarzenegger el nuevo chas chuache mini chuache mini chuache bueno la peli va de una chica que tiene una extraña enfermedad ajá que se llama XP como el Windows el chiste ha llegado tarde estás recogiéndolo ahí déjalo ahí en la peli bueno y que resulta que le afecta la luz del sol si le da el sol puede morir y entonces a pesar de que aunque no le diese el sol su su durabilidad de la vida es muy corta puede morir en cualquier momento y puede pues su cuerpo hacer y quedarse así y entonces un día bueno ella de niña ve todos los días para ser un chaval y hasta que vaya creciendo haciéndose un adolescente y va viéndolo todos los días pasar ahí pero él a ella no la ve y entonces un día se gradúa en ella y ella se gradúa en su casa porque estudia en su casa con su papá y bueno pues se conocen por una cosa que pasa en la estación de tren se conocen y entonces surge el amor y a ver es una peli teenager totalmente romántica en la que el elemento guay diferente es que ella tiene esa enfermedad y solo se pueden ver de noche pero él no lo sabe y tampoco se ve que le extrañe mucho que lleven meses porque prácticamente se ve como si fueran meses y solo se van de noche es raro es raro digamos que semanas es raro también un par de días está bien pero cuando son semanas y no sé de noche es extraño llámame loco loco eso te muere sí aún así la peli a mí me ha molado ya la idea me ha molado y la peli me ha molado es un romance un poco es una peli dulce dulcita y luego con drama drama forzadillo drama forzadillo porque lo ves venir ya sabes que en algún momento algo va a pasar para que la peli tenga el giro y la enfermedad va a atacar y ataca y ataca duro duro porque además llega un momento que le da un poquito de sol y ese mismo día que le da el sol le da esto y se esconde y casualmente a partir de ahí va a morir o sea ya la enfermedad va a tomar por c**o y entonces pues nada el novio ¿no? Patrick Schwarzenegger me gusta decir Schwarzenegger Schwarzenegger pues él le da igual yo te quiero c**o te quiero me da igual tu enfermedad te quiero y deciden pasar el mejor verano de sus vidas sabiendo que ella y alerta spoiler vale si no queréis escucharlo vais a la descripción del vídeo y pincháis en la siguiente crítica que siempre pongo el minutaje es raro ¿verdad? a lo mejor nadie lo sabía pero si pinchas en el minutaje que yo pongo saltas a la siguiente crítica spoilers ehm la tipa muere vale muere pero es bonito y a la vez se carga un poco la peli porque me parece que tiene dos finales porque ya ve que va a morir y entonces le dice a él él tiene un barco que lo cuida y nunca ha salido del barco porque no ha podido porque no puede salir de día por ello y entonces le dice ya es el último día que me queda el barco me voy y se da como muy contento él ¿no? porque sabe que ya está mal pero está sobrellevándolo bien ¿no? y él dice no quiero ir contigo y dicen no puede que quiero ir y el padre el padre soltero porque la madre está muerta pues que la ha cuidado súper bien quiere lo mejor para su hija y sabe que va a morir pero la quiere ver feliz y dice vale y entonces ella va y en el barco es así ay así al sol y claro no se evapora como un vampiro vale simplemente se ve así y le da mucho la luz y se hace un fundido a blanco y ahí para mí tenía que haberle acabado la peli ya ahí hubiese acabado perfecta claro sabemos que ha muerto y acaba en un halo de luz de felicidad pues no luego la peli continúa continúa con que ella había grabado una canción porque es cantante se la grabaron y resulta que luego la canción lo veta en la radio y la está escuchando en internet esa es la radio y se la manda le llama a su suegro pon la radio ya y él la pone y entonces bueno hay un par de elementos ahí para cerrar la peli acaban tirando las cenizas al mar y todo todo muy bonito y no me no me incomoda ese doble final pero yo la hubiese cortado antes pero y que se queda con los dineros de de la canción pues papá el novio se va ya es libre se va a estudiar a otra universidad siguiente sex pact bueno con un hashtag delante pacto de sexo la mejor película de quién hashtag de john cena niño john cena de prota en una comedia en una comedia y está bien o sea no nos vengamos arriba tampoco vale no está ni de oscar ni tú dices oye como ha mejorado este chico tiene pinta de que va a ganar premios algún día no 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 es john cena vale sus limitaciones son esas están ahí pero puede valer para hacer comedia absurda lo veo lo veo me lo creo más que que en el cine de acción porque yo vi de marine y vi 12 pruebas y no me creo ninguna de las dos a él yo puedo ver a arno vale que tampoco estemos hablando aquí de un grandísimo actor que por cierto en su primera peli estuvo nominado al globo de oro a mejor actor revelación así que no nos olvidemos que en algún momento alguien creyó que ese hombre valía mucho y entonces por la peli va de tres padres dos padres y una madre ¿no? que tienen tres hijas o sea no cada uno vale pero cada uno tiene uno y ellos se llevan bien y entonces un día cuando se van a graduar las tres chicas pues descubren unos mensajes en el ordenador que han dejado casualmente abierto con el whatsapp web abierto ¿no? muy casual todo y desde la cocina ¿vale? ellos están en la cocina pues de la cocina escuchan como en el piso de arriba están escuchándose los mensajes llegando tling 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 muy muy forzado y entonces lo ven y todos hablan por iconos o sea es muy raro porque todos hablan por iconos la conversación es completamente por iconos como si alguien la pudiera ver ¿no? vamos a forzarlo todo por si alguien lo viese para que cueste entenderlo todo y meter gags y si está hecho para eso para meter gags de ver como los padres están intentando descifrar que quieren decir una mano así y una berenjena te invito a una salada quiere decir ¿no? y luego pones sex pact y si y entonces los padres toda la peli están persiguiéndoles sin que ellos lo sepan de un lado para otro para intentar impedir que pierdan la virginidad esa noche esa es la peli y al final no es eso ¿no? si, si la peli es eso eso intentando impedir que pierdan la virginidad y el pacto de sexo que tienen es eso perder la virginidad esa noche y ya está esa es la peli y es la p*** es la p*** porque hay situaciones un poco locas yo esperaba ver una absoluta m*** porque además el cartel el cartel es para c*** encima pero me lo he pasado de p*** me he divertido no como con noche de juegos pero esta me he reído todo ha estado guay de hecho el que más me sobra es el único de los tres que es cómico que es uno de los de Saturno Dark Knight que tiene cara de chingado el c*** pues el tío sí que me incomoda cada vez que sale en toda la peli es como forzado es como yo soy el cómico chico voy a forzar cosas voy a hacerme un Jim Carrey y queda forzado no hay nada peor que un cómico intenta hacerse el Jim Carrey t*** con nadie lo digo es verdad porque solo hay uno siguiente Lu Andrea Salomé baila que ritmo te sobra baila que no bueno esta peli vale es extraño porque está entre que me gusta y que no voy allá la peli esta vas a noches reales de Lu Andrea la vida de Lu Andrea Salomé Luis Andrea Salomé que me encanta porque este mundo tan machista de m*** vale con todo lo que hizo en las noticias cuando la buscas en google te ponen cosas como la mujer que rechazó el amor de Friedrich Nietzsche dice no hizo nada más en la vida no hizo nada más esa señora que rechazar a Nietzsche todo tiene que ir relacionado con un hombre de hecho no sé si tú te quedas con la misma sensación que yo pero creo que me he enterado de su vida privada pero en realidad no ahondan en cómo fueron la primera vez que practicó el psicoanálisis en realidad nada más que sale con Freud pero bueno la tipa era una una escritora vale escritora poeta y y psicoanalista y que él vivió en un mundo dominado por hombres básicamente y él luchó por por siendo una mujer de avanzar de hecho bueno sus primeros escritos fueron con un seudónimo masculino para poder vender y una vez se empezaron a vender ya dijo pues lo he hecho yo y a la gente le daba igual aunque muchos decían eso le ha ayudado un hombre o lo ha hecho un hombre ¿no? e incluso su madre bueno al menos yo estoy basando en la peli ¿no? su madre pues le decía tú tú tienes que hacer cosas de mujer de mujer en casa que eres una familia rica así que trabajar no tienes que trabajar pero en casa sí pero al final como que se hablando un poco y bueno esta historia nos cuenta como ella ya de mayor en los años 30 a nada de morir a nadita de morir pues está como escribiendo un tipo lo ha contratado o algo para escribir sus memorias para que haya albacea ¿no? sí está escribiendo su bibliografía su biografía pero la escribe un tipo ahí mientras ella se la cuenta y tal ¿no? y entonces vamos viendo la peli a través de lo que lleva contando con unas transiciones muy molonas porque son postales fotos reales viejas ¿no? antiguas pero con ellas entre medio caminando moviéndose y salvo una o dos que cantan mucho hay como 10 en la peli o más las demás están de puta y además muy guay luego a veces la transición de la postal a otra vez imagen en movimiento no quedaba bien porque no tenía nada que ver pero en otras sí tenía que ver lo que veías en la postal con la imagen que venía después y quedaba bien y estaba guay pero luego hay momentos que que tufa y tufillo a bajo presupuesto a telefilm o sea a tufillo a telefilm si ya cuando vimos la de Karl Marx es un telefilm absoluto la del joven Karl Marx aparte de ser mala de co*** y de dar una imagen del señor Marx de que era un vago de mierda esta me recuerda mucho a esa peli pero a como debería haberse hecho sigue siendo un telefilm pero esta está bien bien hecha bien rodadita hay momentos que no hay momentos un poco cantosillos de montajes y de saltos de eje pero pero está mucho mejor que la de la de joven Karl Marx tú tú piensas igual que yo que se queda la superficie de lo que en realidad fue esa señora si es que en realidad si podría haber indagado un poco más en la intelectualidad de la señora y menos en su amorío que es lo que se basa en la peli en que ella se niega a tener ningún ningún romance a no tener sexo se niega a sí misma a que no a que ella va a dedicarse a su obra y no a nada más entonces se niega a todos los que vienen a casarse con ella dice que no y acaba con dos tipos no saliendo con ellos sino con un tío no me acuerdo Paul no sé qué y con Nietzsche y Nietzsche está jodidamente enamorado de ella de hecho está loco bueno luego la sífilis también lo volvió un poco grillado y y ella dice que no que no Nietzsche que no que tú y yo somos colegas porque yo me niego a acostarme con hombres me niego pero no es porque que os veo os veo ya venir no era lesbiana era simplemente que no quería acostarse con nadie pero un día lo probó un día lo probó y ella no paró porque Nietzsche le decía tienes que probar el placer de la carne para luego también tu arte cambiará y luego sabrás si negarte o no o cómo negarte pero tendrás que hacerlo tendrás que probarlo para decidir y entonces ella misma lo dice en plan Nietzsche tenía razón y luego a partir de ahí se vuelve una una chica disfrutadora de de su cuerpo ¿eh? lo dicho yo en parte estamos en los 80 aquí y que iba a decir se volvió una p*** pues no se volvió una señorita que disfrutaba de su cuerpo pero la peli me ha gustado no es la mejor de esta semana pero me ha molado claro comparándola con el joven Karl Marx es que está a ganar por mucho pero me ha parecido muy interesante la historia de ella así que tarea para casa a investir yo me voy ya venga está bueno ya pues ahí está bueno se acerca bueno con este ya es el vídeo 190 ¿vale? y se acerca el 200 que no sé si lo he dicho ya pero bueno voy a spoilerlo un poco vamos a hacer un especial y el especial igual que el especial número 100 fue hablando del audiovisual canario pero en el que yo no me metía sino que preguntaba a la gente y bueno eso era como un golpito de humildad un tortacito en la cara o una chola de tu madre dándote una cuna porque no somos nadie ¿no? tenemos aquí nuestro micro universo de estrellas que nosotros nos conocemos entre todos ¿vale? pero nadie más nos conoce y bueno vino bien ese vídeo ¿no? para dar un golpe de realidad pues ahora voy a hacer otro pero en el que voy a hablar yo no sé si invitaré a alguien o no pero voy a contar un poco mi movida habrá gente que llore gente que salga escaldada no voy a decir nombres porque eso no me parece bonito pero voy a hablar de lo que es el audiovisual canario aquí aquí donde lo vivimos al menos en mi isla en Tenerife y daré un poco de experiencia que he tenido fuera pero aquí y va a ser heavy va a ser un vídeo heavy y os propongo a los que me veáis que seáis canarios principalmente o si sois de fuera pero os interesa hacer alguna pregunta referente preguntas que tengáis sobre cosas del audiovisual me da igual la pregunta que sea que sea muy heavy o que sea incluso hablando de alguien concreto yo no nombraré a esa persona pero sí hablaré de la pregunta que se ha hecho o de lo que sea yo voy a responder todo será un vídeo heavy buscándome enemigos ¿aún más? será por gente Denzel Washington suscríbete ¿no serás tú DJ? porque es niga no John Cena dale al like el zapataki suscríbete esto ha sido un regalo por ¿no? porque aquí sale tres minutos en toda la peli sí cringe hands war dale al like dale al like dale al like dale al like ¿cómo es la música de Thor? la de Thor es un poco así como callete la puta boca por eso Thor es para el canal venga salud salud